Sabiduría 12. Pues tu espíritu incorruptible está en todas ellas. Por eso mismo gradualmente castigas a los que caen. Les amonestas recordándoles en que pecan para que, apartándose del mal, crean en ti, Señor. A los antiguos habitantes de tu tierra santa los odiabas, porque cometían las más nefastas acciones, prácticas de hechicería, iniciaciones impías. A estos despiadados asesinos de sus hijos, devoradores de entrañas en banquetes de carne humana y de sangre, a estos iniciados en bacanales, padres asesinos de seres indefensos, habías querido destruirlos a manos de nuestros padres. Para que la tierra que te era la más apreciada de todas, recibiera una digna colonia de hijos de Dios. Pero aún con estos, por ser hombres, te mostraste indulgente, y les enviaste avispas, como precursoras de tu ejército, que les fuesen poco a poco destruyendo. No porque no pudieses en batalla campal entregar a los impíos en manos de los justos, o aniquilarlos de una vez con feroces fieras o con una palabra inexorable. Sino que les concedías, con un castigo gradual, una ocasión de arrepentirse. Aún sabiendo que era su natural perverso, su malicia innata, y que jamás cambiaría su manera de pensar por ser desde el comienzo una raza maldita. Tampoco por temor a nadie concedías la impunidad a sus pecados, pues ¿quién podría decirte, qué has hecho? ¿Quién se opondría a tu sentencia? ¿Quién te citaría a juicio por destruir naciones por ti creadas? ¿Quién se alzaría contra ti como vengador de hombres inícuos? Pues fuera de ti no hay un Dios que de todas las cosas cuide, a quien tengas que dar cuenta de la justicia de tus juicios. Ni hay rey ni soberano que se te enfrente en favor de los que has castigado. Sino que, como eres justo, con justicia administras el universo, y miras como extraño a tu poder condenar a quien no merece ser castigado. Tu fuerza es el principio de tu justicia y tu señorío sobre todos los seres te hace indulgente con todos ellos. Ostentas tu fuerza a los que no creen en la plenitud de tu poder, y confundes la audacia de los que la conocen. Dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia porque, con sólo quererlo, lo puedes todo. Obrando así enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo del hombre, y diste a tus hijos la buena esperanza de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento. Pues si a los enemigos de tus hijos, merecedores de la muerte, con tanto miramiento e indulgencia los castigaste dándoles tiempo y lugar para apartarse de la maldad. ¿Con qué consideración no juzgaste a los hijos tuyos, a cuyos padres con juramentos y pactos tan buenas promesas hiciste? Así pues, para aleccionarnos, a nuestros enemigos los flagelas con moderación, para que, al juzgar, tengamos en cuenta tu bondad y, al ser juzgados, esperemos tu misericordia. Por tanto, también a los que inicuamente habían vivido una vida insensata les atormentaste con sus mismas abominaciones. Demasiado, en verdad, se habían desviado por los caminos del error, teniendo por dioses a los más viles y despreciables animales, dejándose engañar como pequeñuelos inconscientes. Por eso, como a niños sin sexo, les enviaste una irrisión de castigo. Pero los que con una reprimenda irrisoria no se enmendaron, iban a experimentar un castigo digno de Dios. A la vista de los seres que les atormentaban y les indignaban, de aquellos seres que tenían por dioses y eran ahora su castigo, abrieron los ojos y reconocieron por el Dios verdadero aquel que antes se negaban a conocer. Por lo cual el supremo castigo descargó sobre ellos. Gracias. 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 Gracias.